Hola que tal amigos, hoy vamos a preparar un rico y delicioso atole de harina de arroz con leche. Bueno amigos, para este rico atole de harina de arroz voy a necesitar, aquí tengo la harina de arroz que tengo 200 gramos, aquí tengo fécula de maíz, un cuartito de azúcar, una varita de canela, una lata de leche condensada y dos litros de leche. Y para comenzar vamos a ponerle la varita de canela a la olla que ya tengo aquí. Bueno amigos, pues aquí tengo 3 litros de agua en la olla y le vamos a poner ahora sí la canela. La vamos a dejar aquí que hierva unos 15 minutos, nada más el agua con la canela y la vamos a tapar. Bueno, lo que hierve la canela, ahora vamos a disolver la harina de arroz. Y ahora también la fécula de maíz. También le vamos a poner un poco de leche. Y ahora sí la vamos a disolver. Así no se hace bolitas. Sí, así no se hace bolitas y la tenemos que disolver bien, 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 para que no se les hagan los grumos. Ajá. Yo veía que luego este, disolvían la harina con agua caliente. No, porque si le pone agua caliente, se hace bolas la harina de arroz y también la fécula de maíz, entonces con leche fría. Ok. Tiene su chiste. Sí, también tiene su chistecito esto, porque si no, se hace bolas y luego cuesta más trabajo para disolver las bolitas que se hace de la fécula de maíz y la harina de arroz. Y ya nada más es el saborcito de harina de arroz. Sí, con la harina de arroz y la fécula de maíz le da un saborcito bien sabroso. Y luego si le pones la leche evaporada, también un saborcito bien riquísimo que queda este atolito de harina de arroz. Bueno, pues le vamos a poner. Y así hasta que se disuelva, ¿no? Sí, aquí le vamos a estar moviendo hasta que quede ya bien disuelto, que no le quede nada de grumos para que ahorita que se lo eche ya la olla, no se peguen el atolio abajo en la olla. Oh. Bueno, no había visto tanto atolio así nada más con pura harina. Sí, este atolito queda bien sabroso porque la harina de arroz le da un saborcito bien sabroso al atolio. Y luego con la leche. Y luego con la leche más. Ok. Bueno, pues vamos a ver qué tal le queda a este rico atolito. Espero que nos quede bien riquísimo este atolito. Debe de quedar bien bueno. Sí, porque lleva la harina de arroz y es el que le da un saborcito bien sabroso. Y este, ¿quién te lo enseñó a hacer? Este lo hacía mi abuelita. Lo hacía así, este, nada más con la harina de arroz y la fécula de maíz y la leche y la latita de leche condensada. Y estaba bien riquísimo ese atolito. Y ahorita para estos tiempos que está haciendo mucho frillito, apenas si nos cae bien este atolito. Ok. Me gusta. Bueno, como verán ya quedó bien disuelta la harinita. Ahora sí la vamos a reservar. Bueno, pues ya la canela ya está hirviendo. Ahora, ahora le vamos a poner la harina que desolvimos. Aquí se la vamos a ir poniendo poco a poco para que vaya agarrando su espesor. Ya está, huele bien bonito. Sí, este huele bien sabroso. Este atolito con la... Todavía no está cocido. No, pero el olor de la canela le da un... Sí. Olorcito bien sabroso. Nada más que la tengo que estar moviendo porque si no se pega abajo y se le... Se hacen los crumbos. Por eso lo tengo que estar moviendo y le voy a ir echando poco a poco. Ahora sí le vamos a poner ya toda. Y también le vamos a poner la de más leche. Órale ahí para que hierva todo junto. Sí, para que hierva. Y también le vamos a poner la latita de leche condensada. ¿Y ese le da otro sabor? Sí, este le da un saborcito más riquísimo al atolito de harina de arroz. Ahora sí, ya lo vamos a mover hasta que esté bien, este, bien cocido. Aquí lo vamos a estar moviendo para que no se nos pegue, para que no se nos queme. Porque como va a espesar. Bueno, pues estamos viendo cómo está haciendo esta receta de atole. A ver qué tal le queda. Espero que nos quede bien riquísimo este atolito. Estoy viendo que va a quedar muy bueno. Una conchita. Si les gusta nuestro video no olviden suscribirse a nuestro canal, amigos. Suscríbanse para que nos apoyen. Nos den más ánimos de hacer otros poquitos de videos. Aquí vamos a estar haciendo las recetas. Y por favor, suscríbanse a mi canal. Regálenme un like. Y aquí vamos a estar, este, moviéndole al atolito para que no se nos queme. Bueno, pues aquí le estamos moviendo al atolito de harina de arroz. Recuerden que es muy importante estarle moviendo para que no se nos pegue. Porque si se nos pega, se nos, este, sabe ya al atolito y quemado. Y así no, así hay que estarlo moviendo para que no se nos pegue y nos quede este atolito bien sabroso. También recuerdo que, que también allá en la casa, también lo hacía mi mamá. Recuerdo que le salía muy bueno, sabía, pues diferente al de sabor. Sí, es que este, este, para que tenga un saborcito bien sabroso de la harina de arroz. Este no lleva, no, este, no lleva chocolate y no lleva ni maicenas de sabor. Este nada más lleva la fécula de maíz y la harina, y la harina de arroz. Y le da un saborcito bien riquísimo a este atolito. Sí, muy rico atole. Hay que estarle moviendo, moviendo. Bueno amigos, pues aquí ya mi atolito ya está hirviendo. Ahora le vamos a ponerle ya el azúcar. Aquí tengo un cuartito de azúcar. El azúcar ya es al gusto. Es como, como les guste lo dulce. Le van poniendo. Y ya con esa queda. Sí, ya con esa, este, queda. Y si le falta un poquitito, ahorita le vamos a poner. Pero yo espero que ya con esa, ya con esa queda. Sí, ya con esa quedó. Ya no necesito más. Que no quede tan dulce. Sí, para que no, este, quede tan dulce. O tampoco, este, que quede tan simple. Porque el saborcito que le da es el azúcar. Sí, sí, eso sí. ¿Cuánto tiempo más lo vas a dejar hervir? Ya nada más lo vamos a dejar 10 minutos que hierva. Y ya va a estar listo. Pero moviéndole. Sí, moviéndole porque si no se nos pega y se nos quema. Pues ya huele bien sabroso. Ya huele bien sabroso este atolito. Vamos a disfrutarlo ahorita con el frío. Con el frío que hace. Una conchita. Bueno amigos, pues este atolito ya quedó, ya quedó bien cocido. Ahora sí lo vamos a apagar. Aquí lo vamos a dejar enfriar un poquito para poderlo servir. Bueno amigos, pues llegó el momento de servir este rico atole. Bueno amigos, pues llegó el momento de probar este rico atolito. A ver qué tan delicioso nos quedó. Amigos, este atolito nos quedó bien sabroso. Amigos, este atolito está bien sabroso. Está un poquito caliente, pero está bien bueno. También lo pueden, también lo pueden preparar en sus hogares. Y también les va a quedar bien riquísimo este rico atolito de maicena, de harina de arroz, perdón, y fécula de maíz. Y por favor no se olviden suscribirse a mi canal. Y por favor regalenme un like, comenten y compartan. Y nos vemos en el siguiente video.